¡Suscríbete al canal! 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 no me gusta porque los comentarios van bien lentos, van bien retrasados eso es algo que me caga me super caga a veces, no me gusta no, me gusta y voy a licuar todo esto y voy a poner la de esta para molerlo aquí dice y ahora porque se pusieron intensas, pues es que hagan de cuenta que ayer que les estaba mostrando mis uñas yo dije ay miren estas uñas al rascar huevit, no se que dije dije las palabras muy rápido y la gente dijo que había mencionado a una persona osea mi ex, que lo había mencionado y que me acordé de el, y puras mamadas osea en ningún momento lo mencioné y la gente empezó a decir y pues obviamente verdad este déjenme ver si tal he hecho obviamente este tipo de comentarios pues alonso de mis en vivos verdad, y pues alonso si pensó que había dicho el nombre, entonces pues bueno el chiste es que pues yo les digo que a veces no se dan cuenta del problema que pueden ocasionar este, detrás pero se les hace como muy fácil nomás comentar y ya osea decirles como mamada y media y ya no dije nada dije bueno ya no le di importancia a los comentarios porque en ningún momento dije ay que pedo osea porque están diciendo eso si no era cierto entonces este le voy a echar más espinacas es que como va voy a hacer varios quiero que haya suficiente ok y lo voy a moler la leche que estoy utilizando es esta es la deslactosa light ay mich ni hagas caso no si ya osea la verdad es que no no quiero darle como esa importancia pues nada más que si en su momento dije ay wey que pongo la gente y mejor dije para que les hago en vivo la neta voy a andar de mala y no quiero que me dan de mala entonces dije mejor no les hago en vivo mejor me arreglo a gusto y ya nada más les subo las fotos del resultado y listo chicas compártan el video y dejen su me encanta ok una pregunta que es bueno para el estreñimiento no pues no se bebe la verdad no tengo ni idea voy a moler que y no le eche sal espérenme no le eche sal tengo que echarle poquita sal porque pues para este jugo a ver déjame le echarle poquita sal ahí está ahí está dice que dice por acá la gente lo único que quiere es ocasionar problemas y hacer sentimar a los demás ay no sé que ganan con eso pero en fin si güey la gente se pone bien intenta como bien rarita y por eso dije ay no mejor les hago o sea aparte porque también les digo que he tenido problemas con la página y como que digo ay no triste o sea como que si me agüita pues porque no no bueno es que mira cuando tú tienes un problema en tu página no te afecta si tienes contactos directos con Facebook pero si no si puede afectar entonces ay no 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 he encontrado alguien que me contacte ay esto está limpio nomás se me ha hecho ya lo voy a echar atrás entonces pues sí como que eso también como que me estresa ay no sé hay días hay días que uno no anda al 100 pues y es normal que dice que vas a preparar voy a preparar como unas este como uno como unos crets no sé cómo decirlo y que requiere de frijol yo lo quiero de huevito con jamón entonces en otra casuelita en otro sarténcitos aquí tengo este solamente que este tiene aceite esto lo voy a tirar este está limpio pero tiene un poquito de aceite de lo de ayer entonces déjenme nada más un poquito porque tiene no quiero que tenga tanto aceite ahí está dije que pedo que dice Michi ¿cómo se llama el té que tomas? té de canela bebé bueno eso es lo que he estado tomando últimamente eso es lo que he estado tomando últimamente y la verdad me gusta me gusta el tecito de canela es que si ustedes se fijan la canela tiene un buen de beneficios es que cuando uno es doñito o sea cuando ya uno ya está ruco como que ya empieza uno a leer y a ver más cosas de las que uno no se daba cuenta entonces este pues yo antes me dié pedo tomaba test pero he visto los beneficios de la canela y la neta si digo no wey si tengo que tomar este más tecitos y todo eso porque el te como que me relaja si no me tomo mi te en la mañana ando de malas dice saludos desde Monclova Coahuila bye muchas gracias bebé tú sabes lo que dices porque la es importancia y también no sé por qué de malas mientras estás esperando tus live ya sé pero dije no igual relax relax ese asunto voy a poner jamoncito con cuidadito voy a ir echando el jamón aquí hola buenas 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 qué pasó qué pasó a ver si te gusta a ver si te gusta no te hago porque dices no mi amor yo me hago otra cosa qué dice no se escucha cómo que no se escucha si estoy gritando como verdulera cómo que no se escucha voy a semperar tantito el jamón si quieres poquito a ver cómo se ve que dice hola saludos desde wisconsin saludos hasta wisconsin chicas la neta casi no me aparece comentarios no sé por qué o no sé si no estoy comentando pero no me aparece nada o sea me aparece uno que otro está como que medio rarito con las uñas me cuesta más partir los huevos si antes me costaba ahorita me cuesta más pero ahí anda la señora perdón me hiciste escuchar a mis el chafo ay no ay no cabrona ya no las voy a dejar sin en vivo ayer les digo en la noche no les hice en vivo pero ya voy a estar sin en vivos diarios así por todos lados y este también les he estado haciendo en tiktok ay no puedo decir de aquí la plataforma ya me tiene bien funada dice pusiste altar no chicas no puse altar mañana Iker no tiene clases hoy si tenía y pues no nos levantamos nos quedamos super dormidos entonces este mañana no tiene clases hasta el viernes que va el sábado de Catrina entonces mañana voy a ver si le consigo un sombrerito no hoy voy a ver si le consigo un sombrerito de Catrina a ver si me llevas a ratito no ahí a Santanita donde están los disfraces para ver si le consigo un sombrero no porfis y vamos a medir de huevos hice cuatro huevos porque voy a hacer el de Alonso y el mío igual el de Iker es el que va a ir diferente porque él lo quiere de frijoles él no lo quiere de huevos no sé por qué a el Iker no le gusta ya el huevo antes era bien huevero y ahorita no solamente trapeé lo que se quebró sí sí los barril ahí hay más no me fijé bien entonces que dice me encanta me encanta cómo quedaron tus labios gracias hermosa Mitch harás live de maquillaje sí hoy les voy a hacer en vivo de déjense me encanta si quieren en vivo hoy de maquillaje de Katrina hoy les voy a hacer maquillaje de Katrina muy perrita muy perrita ella entonces este sí sí les quiero hacer hoy maquillaje de Katrina porque no manchen no más voy a hacerles hoy y mañana dos maquillajes de Katrina en este año la neta me apendeje escogí el camino el camino de la huevonada la neta no es que me puse a hacer otras cosas o sea como que no sé para el siguiente año todo el mes de octubre va a ser contenido de maquillaje de Halloween y de Katrina o sea porque estuve metiendo maquillaje que nada que ver la neta o sea nada que ver con la temporada no ya mucha chinga para nada ahí está el huevito que a mí me gusta bien cocido el huevito que dice y cómo les fue anoche pidieron dulces ah déjenme les cuento pues ya pasó eso ya no hice el en vivo terminé ya tarde de maquillarme de lo que me distracé y pues háganme cuenta que ya nos fuimos a a comprar unas cositas para ver una movie porque queríamos ver movie el problema fue que cuando yo me estaba maquillando empezó a llover llovió pero con granizo o sea horrible había un tormentón y solamente de este lado del sur de la ciudad entonces yo dije qué onda voy a poner esto ¿qué pedo? ¿por qué llovió? bueno pues el chiste bueno pues el chiste es que llovió ¿no? voy a poner otro sartén para hacer las reps con mantequilla yo uso mantequilla sin sal ¿ok? entonces háganme cuenta que yo dije bueno pues ya empezó a llover poquito pero luego empezó a llover y a llover y a llover que dice hola saludos hermosos saluditos María Elías entonces bueno empezó a llover y a llover y yo dije qué pedo pero se empezó a soltar bien fuerte y yo dije muta y se supone que se habían puesto de acuerdo los vecinos para este para llevar ¡ah! me dio ansiedad ese ruido del cuchillo con el plástico este se habían puesto de acuerdo los vecinos para llevar a los niños a partir de las 7, 8 más tardar y pues güey yo estaba a las 8 estaba terminando mi maquillaje pero me hacía falta cambiarme cambiar ahí y todo entonces dije bueno entonces ya el chiste es que no no pudimos ir a lo de la pedida de dulces porque todavía estaba lloviendo cuando para de llover ya fue como hasta las 10 entonces pues ya nada más salimos a los últimos lugares pues nomás una casa estaba dando dulces ya es ahora porque la mayoría de casas tan temprano entonces dije ¡mita madre! pues no alcanzamos chicas no alcanzamos voy a poner mi jugo verde aquí bueno no es jugo verde pero parece como que lo muero así como aquí lo voy a tapar para que esté más rápido lo voy a tapar así leve 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 tranqui tranqui ¿qué dice? hola Mitch viendo ¿qué dice? viendo tu línea puros ratos ¿cómo? tu live puros ratos ¿eh? hasta allá es que se escuchó bien gacho el madrazo se escuchó muy fuerte creo que se le quebró una botella de vidrio hace rato en la mañana que se nos levantamos chicas no me aparecen los comentarios discúlpenme si ven que no las veo es que no me aparece no tengo comentarios dice no Sonia como así esperando a que se caliente miren déjenme les enseño vean así se ve ahorita ¡ay! así es como cuando tenemos ganas de algo de tortillita bueno es que luego somos bien tortilleros nuestra cultura lleva mucha tortilla todo lleva mucha tortilla entonces voy a agarrar y luego entonces esto pues está bien porque es más saludable que la tortilla obviamente y miren se ve así ¡ay! déjenme pongo a calentar los trisones le voy a ir sirviendo a Iker primero y ya que le sirva a Iker ya ahorita empiezo a servir de nosotros ¡ay! voy a poner un este va a ser el de Iker ok el de mi chamaco dice pero no les dices pero los les dices que no te aparecen no es que hagan de cuenta que me aparece uno que otro comentario y luego solo las personas que se conectan me lo voy a tomar captura déjenme eso no me aparece esperen déjenme lo voy a tomar captura ahí está y ahorita se los voy a subir a mis historias para que vean como me aparece o sea un comentario y me aparece la gente que se conecta y un comentario y así ¿a qué es mantequillita? aquí a esto no, huele rico ¿eso qué es? pues es como tortillitas pero de espinaca con huevito y los voy a rellenar de con mayonesa y huevito y así ¿huele rico? ¿huele como porque? no con la mantequilla ajá con la mantequilla voy a sacar ahí el leite déjenme lo apago tantito para irle sirviendo ahí miren así y la pones aquí la tortillita bueno es como una tortilla pero saludable y Ika lo quiere de frijol entonces ya le calenté frijolitos le voy a poner poquitos nada más que el leite lo quiere con puro frijol ok le voy a poner aquí frijoles y ahorita huele de nosotros bueno yo creo que lo voy poniendo nada más es que yo no puedo hacer todo a la vez porque que hago toda la vez a mi se me quema aquí en la cocina voy a irle poniendo más mantequilla para el siguiente crepe esto va a ser el de alol nada más que si le tienes que poner mantequilla para que no se vayan a pegar porque si no y a mi con aceite la verdad no soy tan y si carno fue a la escuela no está fallando pedo casi están todos batallando yo creo que porque no se ha actualizado pero es que miren luego cuando se actualiza se pone más mamón yo me he fijado yo me he fijado amor vas a querer uno o vas a querer dos o sea dos son como como burritos uno uno como crees neta solo uno si está bueno no me quedan feos estos si pero tú comés más que yo y que sí amor por favor y si puedes ponerte toda la arriba bueno o cuando ya vamos a poner esto voy a disfraz de ayer chicas que me disfrazé de espantapájaros si vieron las fotos que les doy lo voy a hacer entonces dos a la lo voy a ay se pegó ah no no se pegó todavía no está bien cocido o sea no está completamente oh su madre vean que bonito mi crepe y me voy a servir mientras mi canela y mi taza ay bueno ahorita la busco ahorita la agarro que dice se traba por ratitos o solo es a mí díganme si se les está trabando ya estoy calentando aquí este pedo al de Alonso le voy a poner mayonesa porque ya saben que darán sus fans de la mayonesa ok la tortillita verde que te dije con frijoles no hijo pues no en este corte y mayonesa lo último se traba se traba se traba por ratitos porque no frijoles no me pediste con frijoles que lo voy a sacar ahí está mientras voy a seguir haciendo el otro en lo que le pongo mayonesa díganme si ya se ve mejor chicas es que estaba con la red de arriba y no me había dado cuenta cuando el cuchillo raspa en el plástico hoy me da una ansiedad no me gusta que se escuche el me da horrible ni se no me notificó Mitch mande hijo si come por favor voy a tener que hacer más listo déjenme lo topo ahí está dice la bruja del setenta desayuno es que vean como traigo el pelo traigo el pelo de loca primero desayuna primero come y ya que termines te sirvo agua porque luego nomás te llenas de agua y ya no quieres comer voy a ponerle mayonesa para cocinar la neta ay ya no hay amor me puedes abrir la mayonesa nueva porfa ya la tiro o como le raspo hasta el fondo es que agarra bien poquito con el cuchillo no es que es cuando hay poquito con cuchara pero si no ya saca esa si quieres ya los tarrotes de mayonesa que compraron su pala que dice bebé me ayudé a votar por la ofrenda cuarta que dice mi hermanita de mis compañeros ya está concursando en donde bebé a ver déjenme pinche tarrote los únicos que comes mayonesa son el ícar y el alonso yo no yo soy más de crema y alonso no yo soy más cremera le puse mayonesa nomás me volteé esta cosa porque ya se está haciendo y no quiero que se me queme que bonito ñoño y lo voy a poner amor ¿me puedes bajar una taza para mi té? si ¿por qué? ya son las doce y medio y es bien tarde y luego yo quería hacer hoy albúndigas tú crees no va a dar tiempo porque tengo que hacer maquillaje de Katrina uy no no vas a alcanzar pues si no ahorita me dices como que es tanta hoja y me armo algo mande pues para hacer contenido en Facebook hijo para mi amigo en Facebook gracias cuando me cabe mi taco me hace un manich de menú de menú de menú pero yo lo dejaba uno 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 de huevos y mami me hace uno ¿un qué? me hace un manich de huevos cuando me lo llevo pero te lo vas a acabar ahí voy espérame cuando me lo llevo acá mi hijo está todo el huevo se me va a acabar en esta puerta y es que ¿desde cuándo le prometí a la lonza chicas que me iba a proponer hacer desayunar ya todos los días no he cumplido tiene poco casi que un año ¿no? un añito te dije la semana pasada ah pensé ah sí pensé que desde hace un año me habías dicho ahorita órale tan tan pues ¿me porté bien o qué? no pero pues igual ¿no? de vez en cuando ¿qué se te antoja? ¿qué se te antoja? ay pensé que yo también a ver ¿qué hago ahora? ay no ya me creo que primero me voy a servir mi canela la neta mayonesa ya no voy a ocupar entonces la voy a guardar en el ref la guarda ya ¿verdad? ¿qué? ¿no da? ¿qué? la mayonesa no mi mamá siempre guardaba las mayonesas en todo eso en el ref ¿qué? mi mamá no 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 pues eso no dejo ¿qué dice? ¿qué dice? muy bien Mitch Molina dice chicas ¿alguien recomienda algo para las náuseas y vómito? yo lo que tomaba cuando estaba embarazada para las náuseas y el vómito ni no me lo quitaba ni las galletitas salada ni sal nada chupar limón era lo único que me quitaba agarraba el limón y me lo exprimí en la boca y un vaso de agua fría era lo que me quitaban las ganas de este de querer vomitar embarazada no sé por qué la neta me daba muchas ganas de vomitar así pero desde que quedé horrible horrible todo mi embarazo me la pasé vomitando si estuvo agachó la neta voy a hacer más mezcla verdad entonces que prendí esto apagalo ok voy a hacer más mezcla otra vez entonces y más huevos entonces voy a y le voy a poner a ver qué tal quedaron se te van a emplear amor una foto de la vez al año que me cocina mi vieja siéntate a comer siéntate a comer riquez cómo vas a comer parado ahí amor hubiera comprado más uva no cambia poquita a ver sientas te sientas a comer no vas a comer parado siéntate a comer por favor se te va a caer eso si metes la cuchara sucia ejemplo toco de bocote le puedes meter al refrigerador para que te dure poquito cómo 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 no entendí le voy a echar un chorrito de leche esto le voy a tomar un chorrito ahí está con esto un poquito más ahí está voy guardando la leche yo voy a echar poquita sal y pues como nada más soy yo y me voy a comer uno le voy a echar un huevo un huevillo y un chorrito de claras Alonso no le pongo claras porque qué tal está gacho no vas a comer ¿verdad? bien te sientas a comer ¿verdad? ¿verdad? ¿verdad o que es? ¿verdad? ¿verdad o que es? dos frigoritos ay ¡Ay!